¡Hey! ¿Qué rollo amigos? Bienvenidos a un nuevo video de sus amigos ¡Sevichurra Show! ¿Un cullito de esa madre? ¿Ese partidito que le hacías así? ¡Gártale esto! ¿A quién le pita? ¿A quién le pita? Pítale tú también. ¿Qué pedo? ¡Eh! ¿Qué pedo? Que te baje el camionero a él. No le doy mu... Pero bueno amigos, bienvenidos a un nuevo video de Sevichurra Show. Un video épico como todos los videos que vas a encontrar en este canal. Este va a ser más épico. Este va a ser más épico porque es un video que nos lo habían pedido de hace un chingo, güey. De hace un chingo nos estuvieron pidiendo algo así. Que le hiciéramos una broma. Que le hiciéramos una broma. ¡Roma! ¡Roma! Pues el día de hoy aquí venimos rumbo a la casa del compa Roche. Y pues como dice el Cristian y yo, le vamos a hacer una broma. Y ya. ¿Qué ibas a decir tú? ¿A usted Ramón? Sí, yo iba a decir que... ¿Habes cuenta que lo que dijo este güey? Ah, pues así, igual. Similar, similar. ¿Y qué ibas a decir tú? ¿Yo? ¿Tú quieres decir sí? Ah, no, no. Yo que aquí andamos bien firme. No, pues eso es lo que estamos diciendo yo de Ramón. ¿Mismo? ¿Será eso? Sí, sí. Fleves, a lo que vamos. Si ya viste el título de la miniatura, debes de saber cómo está el rollo, ¿no? Cómo está el show. Pero te voy a quitar la palabra un poquito. Lo voy a poner un poquito en contexto. ¿En contexto? En contexto. Lo que pasa es que hace unos días vinimos a grabar a la casa del compa Roche. Un video, una colaboración que hicimos porque también se subió el video de su canal. Y video del canal de ese video de show. Y en ese ratito, Fleves, nos pusimos como que a quemar cinta, a echar a volar la imaginación, la cabeza. Y hicimos una, algo que no se debe de hacer. ¡Oh, grande, verga! Te robaste la llave del boogie. No, yo no las agarré. Te robaste la llave del boogie. Yo te dije, yo te dije, ira, ira. Y tú las agarraste y te la echaste a la bolsa. Yo nomás te dije, ey, qué rollo. Entonces, Fleves, agarramos la llave del boogie. Mira al papá. Lo íbamos a hacer al siguiente día, Fleves. Nos íbamos a robar el boogie el siguiente día. Pero, pues, sinceramente, lo vimos muy obvio en que el Roche, pues, se da cuenta, obviamente. Sí, pues, de volar se iba a saber, pues. Ajá. Entonces, pues, por lo menos nos esperamos ahorita. ¿Cuánto tiene que lo grabamos? ¿Cinco días? Como cinco días. Y, pues, ahorita, pues, vamos, ya estamos aquí cerca de la casa del Roche. Entonces, pues, vamos a robarnos, Fleves, el boogie de la muerte. ¡Qué, güey! La neta, yo una vez nomás me he subido con él, güey. Él manejando. Y, la neta, ala macizo el... Vamos, sí, cara, güey. Oye, vamos a echar unas cuiconas y la bestia en el boogie. Además, el Ramón también, ala bestia. Sí, sí. No, todo lo vamos a poner aquí. Si lo desvielamos, lo pagamos, ala bestia. No lo vamos a pagar. La verdad, su tabla. Ay, nunca hacemos eso. Copa Roche. Nunca pagamos nada, ala verga. Copa Roche, si estás viendo este video, la neta, una disculpa, pero, pues, güey, aquí están tus llaves. Y, pues... Oye, güey, pero, ¿tendrás duplicado? ¿Por qué no? ¿Por qué no ha dicho nada? Pues aquí están las tres llaves del boogie, a la verga. No sé si sean las del boogie, las del bocho y esta, no sé de qué sea, a la bestia. El otro carro que tiene. Pues aquí están las tres llaves de los carros, a la bestia. Una de esas, ¿sabes? Es la del boogie. Entonces, plebes, vámonos a quemar llanta en el boogie zone. Primero que nada, pues, hay que checar cómo está el dato ahí, güey. Sí, sí, sí. Primero hay que ver si está, no está. A ver si no está el Valentino, güey. Hay que ver a este, a ver cómo le hacemos, plebes, y, pues, acompáñenos en esta buena travesía. Quédense, quédense, plebes, porque este paseo en el boogie va a estar perro. Vamos a ir a la ruta, la vez. Amigos, amigos, ya estamos aquí. No me siento, me siento raro con lentes, pero con lentes me miro bien acá. Amigos, ya estamos aquí ahorita, asomándonos en la casa del compa Roche. El Cristian está por allá, se está asomando. No sé si, no sé si vayan a salir las cosas como se pueda. O como, ay, miren, miren. ¿Qué pedo? No, mames, ¿qué? Estoy cagando, güey. Como que si oyen ruidos ahí, pero como que alguien anda ahí en la cocina, güey. No sé si estarán haciendo comida o nomás andan ahí, pues, o nomás andan ahí. Pues, hay que ir a ver, güey, mira. Pero no está el carro blanco, güey. ¿Cuál carro blanco? El del Ross. Ah, pues, pues entonces no está el Ross, verga. Ah, pues mejor. Pues hay que tratar de sacarlo, plebes. Vamos a tratar de sacar el carro este, pues, de una manera, pues, más silenciosa. Si se puede apuchándolo, pues lo vamos a sacar apuchando. Y, pues, quédense en a ver este video, plebes. Sigan viendo, siguen viendo. Que están como que en el patio. Atrás de la señora. En el patio de la señora. Allá está atrás alguien. Allá está atrás como que está limpiando, güey. Fíjate. No lo prendas aquí. No lo prendas. No lo prendes. Hay que sacarlo. Hay que apucharlo para atrás. Sí, pero tú tienes que ya ver para prenderlo allá afuera. No, no le entró ni una llave. ¿Qué? Ay, ¿qué vamos a hacer? Que ya me se agarraste, perro. Según yo, o sea, tú me dijeron que era la del bollo. Es que ya no es la zona del bollo, entonces, güey. Ay, ¿lo viste? ¿Sabes? 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 Sí, son las de la bolloa. Mira, ya no lo prendas, no lo prendas. Mira, el camion lo puyamos. Ahí lo prendimos en la vuelta. Y canto, madre, lo que le fue. Vamos a hacer el ruido. Eh, güey. Venimos por el pastel y nomás nos vamos a llevar la cereza, la verdad. No hay pena. Lo puyamos entonces. El pedo va a ser para subir el topecito este, güey. El pedo va a ser para subir el tope, güey. ¡Andale, plebe! Ayúdate, no. Depújale, estoy ayudando. Ya lo hicimos, dale. Sí, o sea. Es muy mojada, a la vez, tío. Aguanta sombrita, güey. Vale, vale, vale. Mira, aguanta, aguanta, aguanta. ¿Quién se lleva mi carro, güey? Bueno, yo. Es que sí, es bueno. Tenemos que llevar este carro porque no puede estar aquí, güey. Sí, vamos y lo dejamos en nuestro cerramiento y ya no vamos a ruletear en este próximo. Bueno, pues ya por lo menos no le vamos, vamos a prenderlo a la vez. Y falta que prenda, güey. Si no prende, la vamos a tener que regresar a la vez. Vaniendo, man. Guacha, guacha, guacha. ¿Qué? Hasta prende el estereo y todo el pedo. Ah, no, güey. ¿Tampoco trae música, güey? Pues no se escucha. No mames, güey. Neta que los hacían todos y se pegando un tiro con los que traía la sevitroca, güey. Antes, ¿te acuerdas? Sí, güey. Qué hinchero. Eh, güey, como es aquel, se va a amargar bien macizo, güey. No, no. No son intereses de gato, güey. No. No te agirás, güey. Ven, la llave de la cara. Ven, vAMOS, a la verga. No le des rex, güey. ¿Cómo se le mete cambio, güey? A ver, ¿no entro, güey? ¿No cierro el toballo, güey? ¿No cierro? ¿Qué tal, güey? ¿Por qué truena el carro, güey? No sé, güey. Es bueno, no vayamos a quedar tirados aquí, yo sí. Oye nomás, ¿cómo vas que a belear? Es bueno. Ah, güey, no loco. Vamos a quedar tirados aquí. Vamos a echarle una cuica para acá. No, no va a aguantar, yo sí me lo voy a tronar, güey. Si se escucha mal el motor, güey. Sí, me va a tronar el motor, güey. ¿Dónde, güey? Es de que yo se acomode por aquí. ¿Qué pedo? Ay, güey, se fue para atrás. Es bueno. Esta madre, güey, se me está apagando, güey. ¿Qué pedo? Se quiere pagar. ¿Te bane? No trae gasolina, güey. No trae gasolina, güey. Tengo nada más que haber tirado aquí, yo sí. Dale, dale, dale. Lo me agarres. Sí, trae, pero no lo sé manejar, güey. Ay, güey. Ay, no. Ay, güey. Ay, a la verga, güey. Ay, a la pendeja. Ay, no, no, no. Ay, a la verga, güey. Estoy absorbando nomás aquí, güey. Sí, pégale un piso, pégale. Ay, güey, ya estoy bien nervioso, güey. Pégale un piso, güey. Cuando me pongo nervioso, estoy sudando machina, la verga. Ay, güey, no mames, güey. Eh, yo si se nos tengo tirado, güey. Jaja, la vida. Ahí va, ahí va, ahí va. Eh, agarro, güey. Necesitas destapar, güey, el carro, güey. ¡Ale, ven, tía! Que bueno, mano, güey. Puede que es muy chica, perro. Uy, no más. Sabes que trae una serpiente que es que cabello trae. Se apagó. Se apagó. ¿Qué vamos a hacer, Josie? Dime tú, ¿qué vamos a hacer, güey? Ya venimos retirados, güey. ¿Ni nos vamos a apoyar hasta allá? Eh, güey, no mames. A ver, pregúntale al Cristian, güey. No traigo nada de gasolina, güey. Chale, güey. Eh, güey, el carro no quiere prender, Cristian. No quiere prender el carro, güey. Tiene que ir por la gasolina, yo creo, güey. ¿Será la gasolina, güey? Sí, güey. Es que estás haciendo un calorón para apoyarlo, güey. No, es que está bien lejos ya, güey. Son varias cuadras. ¿Qué dice Josie? ¿Qué es la gasolina? Dice que es la gasolina que vamos a tener. No traeré el guacho, güey. ¿Eh? Anda sudando macizo como gorda borracha, la vez. Anda como sobaco de tortillera, güey. Entonces, ¿qué hacemos? No puedes comprar gasolina, güey. Porque para apoyarlo va a estar canijo. Sí, la venta para apoyarlo no, güey. A ver. A ver, roña, güey. Qué pedo. Qué nada. Qué pedo, güey. Madre, güey. ¿Cómo le vamos a hacer ahora, güey? Nuestro no. Leve, sinceramente, es de los pocos videos que sale el mal y ahora salió más mal de lo normal, güey. Hombre, güey. Gasolina no creo que sea porque sí trae, güey. ¿Sí trae? Entonces, ¿qué? No mames, güey. Ya me estresé a la verga. No mames. Ahí no tiene el motor, pendejo. Oye, güey, posee mocha. Oye, quería revisar el motor. No, güey. Quería revisarle allá, yo. Sí, güey, no. No, güey. No trae gasolina, güey. Trae un tiradero de aceite, güey. Tirando aceite está mal, güey. No, manches, ¿también? Sí, güey. Sí, güey. Si es aceite, posee agua, limón. No. Aquí nos paramos y mío. Está tirando aceite, güey. Y huele bien culero. Ahí, sin aceite y sin un carro, nada, ya. Eh, güey. Se va a amargar macizo. No se sabe de esta madre, güey. Eh, güey. Mejor hay que ir a dejárselo otra vez como estaba. Y este video nunca pasó, güey. Tú no has visto nada. Amigos, pues esta madre no salió como lo esperábamos. Tampoco esperábamos que fuera a pasar esto. Pero, pues aquí están. Es que tienes que ver qué, güey. Qué? Es el radiador del bocho. El radiador del bocho. No tienes radiador. ¿Tú qué estás haciendo ahí, güey? Vamos aquí a ver si prende. No, güey, güey. Yo digo que la vamos a tener que regresar el bocho. Yo digo que es un intento muy malo a la bestia. No. No imaginé. Eh. Sí, acabamos de comprar el bochito este, güey. Pero, pues, lo estamos grabando. Para que, pues, la raza pudiera, pues, el carrito. Y, pues, no, valió roña. Si supiera que nos lo robamos. ¿Tienes gasolina? ¿Eh? ¿Tienes gasolina? ¿Eh? ¿Tienes gasolina? Sí, gasolina sí trae, pero... Ah, entonces puede ser la spray, güey. Pero viene tronando, viene tronando ahí. Oye, usted, ya venía. ¿Usted no es cantante? Ni en la pinche regalera. Eh, se parece al que canta, güey. ¿Al quién, güey? El que canta a una rockera, güey. ¿Cuál? No, güey. No lo regreso. Ese es un detalle. ¿Pero no es cantante usted entonces? No, hombre. Está abajo en la gacera. Mándale un saludo para la gente esta. En la que está allá. Ah, en la gacera. En la que está ahí el bajito. Eh, mándale un saludo a todas las racistas de ese bichurro. Chau, güey. De aquí, de... De su compa, el que canta... El que canta la rockera, la de... Porque te quise, man. Bueno, después de entrevistar al famoso cantante de la banda... Cuicillos, como el de los Guns N' Roses. No, no, es una rockera, güey. Es más el editor que lo pongo ahí. Ajá. Axel Rob. ¿Quién? Axel Rob. Está marcando el rock, güey. Sí. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Contéstale, güey. ¿Qué onda, gallo? Qué rollo, ¿cómo andas? Todo bien, güey. ¿Y tú qué chau? Nada, aquí todo bien. ¿Qué rollo, qué andas haciendo? Acá en la casa, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. ¿Por qué qué chau? ¿Qué hay que hacer? ¿Andas regando las plazas o qué? ¿Eh? ¿Andas regando las plazas o qué? ¿Andas regando las plazas o qué? ¿Eh? ¿Andas regando las plazas o qué? No, aquí me voy levantando, güey. ¿Tampoco? Te voy levantando. Eh. ¿Qué regando? Oye, ¿eres bueno para madrugar entonces? ¿Por qué, güey? Porque aquí me parece que a las 9 de la mañana se llevaban el bocho. ¿Estás loco, güey? Pues iba acá todo en la casa. Eh, güey. No seas tonto, güey. Yo tengo cámaras en mi casa, güey. ¡Olé! Bueno, mamá, güey. No seas pendejo, güey. Eh, güey. Tú, el Ramonche y el Yossi se llevaron el bocho de la muerte ahora en la casa como eso a las 9 y media de la mañana. Eh, pero ¿por qué me marca a mí, güey? Pues si yo no sé ni manejar estándar. ¡Ay, dile al Yossi! Yo lo tengo. Yo tengo mención olea al modo avión a la vez. Oye, güey. Es que le estoy marcando al Yossi y no le contesta, güey. Es que lo tengo en modo avión. Oye, güey. Ah. ¿Qué pasó? Este... ¿Cómo le haces cuando el carro cascabelea mucho? No, eh, güey. Es que el bocho anda mal, güey. ¿Por qué? ¿Por qué se le ocurre llevarse el bocho, güey? Pues es que desde hace como una semana nos trajimos la llave, güey. Es que la neta, la neta, nosotros queríamos llevarnos del buggy, güey. Pero resulta que no era la llave del buggy, era la llave del bocho. Ay, pues claro, güey. No son iguales, güey. No, mames. ¿Para qué la tienen colgadas allí, güey? Hey. Ahí te la vamos a llevar, valió roño. Aquí este pedo, ahorita te platicamos, güey. Ah. Ya. Si yo te quiero arreglar, ¿o qué? Uy. Eh, eh. ¿Qué se lo arreglar? Ahí vamos para allá, vamos a platicar para allá. Aquí vamos a dejar el bocho. Jajaja. Valió roño, güey. Ahí te lo llevamos. Ahí te lo llevamos. Sí, está enterito el bocho, dice la mierda. Ah, está bien caliente, güey. Tú, mami. Ahí no. Me voy a matar, güey. Bájate a pucharle, no mames. Mira, se subió el señorón. Neta, Pledez, que es el video más... más pesado que siento yo que hemos hecho. Tú manejale ahí, no se va a ir para el canal el bocho y va a salir peor la chingadera ¿Ves el color que traemos allá atrás? Oye wey, el pedo que se... ¡Eh, manejale, no mames! No mames, ya casi llegamos Lo que me gusta del bocho es que las puertas casi dan vuelta hasta el otro lado ¿Qué nuevo diseño, wey, este? ¿Qué es el deloria? ¿Que se dobla hacia arriba? Ah, pues te doblas hasta el otro lado ¡Qué sola, sola, wey, ché! ¡Un agüita, un agüita! El Yossi a la vez te pare de gorda recién salida del zumba, ¿qué? ¡Agua con la puerta! ¡Cierra la puerta! ¿Qué, Rafa? ¿Cómo andas? ¡Inas un agua, wey! ¡Oh, mames! ¡Se has mamón, Yossi! ¡Nomás un agua compraste, wey! ¿Qué me dijo? ¿Que comprar una huella? ¡Nita! ¡Te traje una huella, wey! ¡Oh, mames, Yossi, wey! ¡No se me voy a chupar de ahí, Yossi, no mames, wey! ¡Que verga, pues no tome, wey! Bueno, así sí ¡Búchale, wey! ¡Búchale! ¡Búchale, wey! ¡Búchale! Oye, no siempre, no siempre puedo estar manejando yo, wey. ¡Búchale, gana! ¡Búchale, no se mueve! ¡Mira, gallo! Yo le dije a los plebes que estaba mal lo que estaban haciendo. ¡Búchale, no te hagas prenderlo! La neta, se pasan de lanza, wey, wey. ¿Por qué crees que no les vengo ayudando yo? ¿Qué les pasa por la cabeza? ¿Tú por qué crees que no les vengo ayudando, wey? ¡Ay, ya se quieren el dinero! ¡Ay! ¡Te vi en la cámara, te vi! ¡Tú fuiste el principal! ¡Ay! ¡Ay! Yo me asome a visitar a tu mamá. ¡Ay, wey! ¿Qué les pasa por la cabeza, wey? ¿Qué te pasa a ti? ¿Por qué no arreglas el bocho? ¡No, no, no, no! ¡Allá nos dejó tirados, wey! ¡Ay, no, 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 no! Me puse una trampa de cuenta, wey. ¡Ah, a ver! ¿Para dónde nos viste, wey? Por la cámara. ¿Cuál cámara, mamá? ¿No hay cámaras? ¿Es esto? ¿Es esto? No, mami. Yo pensé que era timbre esa madre, wey. ¿Es timbre con cámara? ¿Dónde está la cámara? ¡Ah, a ver! Aquí se ve la cámara, wey. Pues se ve... Se primero vinieron y en sección llevaba el boogie. ¿Cómo se debería estar corriendo aquí? Yo, 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 ¿qué? Usted va a llorar. No, wey. ¿Cómo lo vamos a hacer aquí, gallo? ¿Qué pasó, wey? Se escuchaba clac, 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 clac. Sí, wey. ¿Primero? Sí. ¿Y después? ¿Se escuchaba más fuerte? ¿Qué pasa, wey? ¿Qué pasa, wey? El carro está jodido, wey. Yo por eso no lo muevo, wey. Tenía el carro seis meses ahí para... ¿Rosno, mami? ¿Por qué tienes abierto el vidrio, wey? ¿Por qué? Porque ahí estamos. Yo lo dejo abierto para que el carro se ore, wey. Que lo es caliente. Y está, cabrón. No, lo traigo mojado porque están todos mojados los asientos, wey. Te cagaste y te viniste. Se pasaron de lanza, pobre bochu, wey. Yo no lo muevo, wey. Y luego todavía lo pusieron a fumar. ¿Qué negocio? ¿El Cristian? ¿Y ese qué, wey? ¿Todo el cigarro que le pusiste al bochu, qué? Pues este cigarro, wey. Porque si lo quito, se le cae esta madre. ¿A mí no le cae ahora? Esa es porque le tiene presiones ahí, wey. ¡Valeo, roño, wey! Oye, nos andamos tiratando y apuchándose. Y, wey. Este video se va a llamar Apuchando el bocho del compa rojo, no robándolo. Uy, pero ¿cuál era el plan que tenían ustedes, según? El plan era llevárnoslo por 24 horas, wey. Es que la vez pasada, wey, que vinimos a grabar el video. Agarramos unas llaves, pero la neta yo pensé que eran las llaves del buggy, wey. No, la del buggy la tengo en mi cuarto, wey. Y según nosotros veníamos por el buggy. Como lo he prendido, dije, vamos, metenla en el bocho. El bocho si entra, y aquí se entraron. Y aquí se entraron, wey. Pero, wey, no sabíamos que iba a traer un tiradero de aceite por todos lados. ¿Ahí le echaron aceite de perdida? No. ¿Se le tiene que echar, wey? Eh, wey. ¿De olivo o de cuál? ¿De olivo? No, porque estamos pendientes, wey. Pues échale ganas. Si te agüita, di, wey, para que estos vatos te paguen el bocho, porque estos vatos fueron los que se fueron al carro, wey. Ahí vas a ver el video. Oye, pero lo prendieron, wey. De ver, lo prendieron. Sí. ¿Prendió, wey? ¿Prendió, wey? Sí. ¿Prendió, wey? Ah, sí. No sé si que ya está en la suerte. Cómase, cómase, cómase. Bueno, mami, ya me está patando la cabeza, wey. Ay, wey, un vasito de agua, algo de perdida, wey. ¿Por qué compró un agua y todo un agua? Sí, pero ya se acabó el agua, wey. Yo sí compro una picha de botellitas pedorras para él nomás. ¿Cómo es eso, wey? Yo me estoy muriendo, wey. Eh, wey, es que agarraron la pedorra. La coca de tres litros, nomás compró una botellita de agua para el coca, wey. La coca de tres litros, ¿no? Sí, la coca de tres litros, ¿no? De lanza, wey, eso no se hace, wey. En buena onda, ya en buena onda, wey. Sí, no está bien incitar los seguidores a que roban, wey. Pues, ¿cómo va a estar bien? No, es que sí se pasaron, wey. Pero, ¿por qué? Yo no me asusté porque en caliente me dirigí a las cámaras y ya me... Mirabe, estupendejo, dije yo, ¿cómo se le ocurre, wey? ¿Eh? ¿No te he enojado? No, 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 no. No, wey, no te he enojado. No, es que no te robamos el caja de caliente. No, y eso que no estoy enojado, wey. Si te hubiera enojado fuera tu tema. Hoy te hubiera enojado. ¡No te he enojado, wey! Hoy me asusté bien feo, grabate usted. Eh, pues, yo digo que sin más que decirle, yo pienso que hasta aquí va a quedar el video del día de hoy. Fue un intento muy fallido, pues, de esta madre. Gracias a Dios, pues, también este gallo, pues, se dio cuenta que nosotros fuimos y lo tomó las cosas, pues, como debe de ser, pues, tranquilón. Y no se molestó tanto. Eh, lo bueno es tener cámaras, wey. Ajá, es lo bueno. Consejo, plebe, ponga cámaras ahí en su casa. Ajá. Oye, Ramón, wey. No sé, hay que checar las cámaras de ventaja. Sabes que las cámaras salen todo. Y, pues, plebe, sin más que decirle, pues, ya con esto nos despedimos. Intento fallido, la verdad, ya no lo podemos hacer, lo prometemos. En el canal, es la última vez que se roba algo, plebe. Ahora sí, ya es la última, la bestia. Prometido, lo prometido. Claro. Espero que así sea, plebe, porque aquí las cámaras, al menos, si me van a robar algo, que sea en otro lado. Y, pues, sin más que decirle, plebe, yo soy el Josie. El Ramónchi. Yo soy el Gris. Y su compa Raj. Y nos vemos en un próximo video. Vámonos. Ajá. Estamos desde abajo, puesto pa'l trabajo. Muchos comentando que somos puro relajo. Falta calidad, que nos falta seriedad. Seguimos creciendo siempre con pura humildad. Mucho crítica.